Y vamos a hacer un ejercicio que no es una regresión, es simplemente entrar como un nivel de relajación profunda, pero ya con cierta apertura hacia la parte intuitiva y déjense un poco llevar por su imaginación, no importa que inventen un poquito, después sabrán si lo que fue inventado o lo que no, pero si uno está abierto a eso puede que llegue más información. La información la tenemos todos adentro, nuestras células la han conservado. Entonces, simplemente vamos a cerrar los ojos, acomodar, manteniendo la espalda derecha y la cabeza lenta, pero aflojando hombros, brazos y piernas. Tomamos también. Entonces vamos simplemente a empezar a respirar lento y profundo por el abdomen, como lo hicimos anteriormente. Inhalando, inflamos un poco el abdomen. Exhalando, desinflamos lentamente. Llevamos toda la conciencia del abdomen. Permitiendo que esa respiración se vuelva baja o abdominal, que no se quede en el pecho. Vamos haciendo conciencia de nuestro cuerpo, respirando. Vamos de pronto a chequear que los celulares estén apagados. Vamos a sentir, cada vez que exhalamos, que soltamos el peso del cuerpo, como descargándolo sobre la silla y sobre el piso. Sintiendo que la silla, el piso, el edificio, la tierra, nos sostienen. Que no hay necesidad de hacer nada, solo respirar conscientemente. Sentimos el aire saliendo. Y sentimos que a la vez salen los problemas, las preocupaciones. Los pensamientos un poco negativos, que nos preocupan, que nos limitan. Todo eso sale. Y sentimos que son como hilos de humo gris. Hilos de humo gris que salen por la punta de los dedos, de los pies y de las manos. Y que se deshacen en la atmósfera una vez que salen. Dejan el cuerpo más liviano, la mente más limpia. Y ahora nos llevamos la conciencia a la inhalación. Cada vez que inhalamos, estamos tomando aire y también energía vital. Prana, en sánscrito. Y vamos a imaginar ese prana como chispitas, chispitas blancas o chispitas de colores. Lucecitas brillantes. Cada vez que inhalamos, entra al cuerpo por las fosas masales. Y van llegando poco a poco todo el cuerpo. Y con la conciencia y la exhalación, la vamos a ir llevándose a la cabeza. Imaginando que nuestra cabeza se llena con esas lucesitas. Permitiendo sentir como vibraciones, palpitaciones. La vamos llevando también al cuello, los hombros, el tronco. Se va llenando de lucesitas brillantes. Los brazos, las manos. Y seguimos hacia la parte baja del tronco, de las piernas y los pies. Hasta que sintamos que todo nuestro cuerpo está lleno de grana, chispeante, lleno de vida, de vitalidad, de salud. Y nos llevamos hacia los músculos, hacia los órganos. Sentimos que va llegando hasta los huesos. La sangre, las células, sistema nervioso. Y también, como que va hacia la piel y se expande hacia afuera de la piel, formando como un capullo luminoso. Unos cuantos centímetros por fuera del cuerpo. Nos sentimos ahí dentro de ese capullo luminoso. Tal vez una sensación de protección, de seguridad, o de conexión con una fuente mayor de energía. Es posible que algunos se sientan conectados con esa fuente a través de un rayo luminoso. Y ahora siente que esta energía se amplifica como si se convirtiera en un polvo dorado que te va a permitir transportarte, transportarte en el tiempo, en el espacio. Deja de llevar. Y comienza a ver a tus padres justo antes de que llegaras a sus vidas. Un poco antes. Con unas semanas antes de que te concibieran. Mira qué año era. Y qué edad tenían ellos. Qué tan jóvenes. Cómo eran físicamente. Cada uno. Cómo se vestían. Dónde vivían. ¿Con quién vivían? ¿Ya vivían juntos? ¿Estaban casados? ¿Tal vez tenían otros hijos? ¿Qué hacían? ¿En qué trabajaban cada uno? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Se quería? ¿Y qué estaba pasando en sus vidas en ese momento? ¿Por esa época había algo significativo? ¿Cómo se sentía tu mamá en ese momento de la vida? ¿Era feliz? ¿Tenía algún problema? ¿Cómo se sentía tu papá? ¿Qué tan feliz era? ¿Qué tan feliz era? ¿Qué tan feliz era? Y ahora es como si la película se parara y luego avanzara más rápidamente. Varios meses. Y ya estás dentro del vientre de tu mamá, ya estás dentro de ese líquido cálido, en ese sitio oscuro, tranquilo, o tal vez no tan tranquilo. Vives ahí desde hace varios meses, has ido creciendo, desarrollándote, oyendo el corazón de tu mamá, y tal vez otras voces, voces de la gente que vive en la misma casa contigo. Las voces de tus papás, de tus hermanos, tal vez. Y puedes sentir tu cuerpecito pequeñito. Estás ahí dentro del vientre de mamá y sientes que de alguna manera vas a salir de ahí. No sabes exactamente cómo, pero ya se acerca tu nacimiento. ¿Dónde es? Más o menos en qué parte estás. ¿Estás en una casa? ¿Estás en una clínica? ¿Cómo es el ambiente? ¿Hay afán? ¿Hay tensión? ¿O por el contrario se respira mucha tranquilidad? ¿Quiénes están presentes? ¿Alguien acompaña a tu mamá? ¿Y date cuenta de lo que ella siente? ¿Y de lo que estás sintiendo tú? ¿Cómo vive ella ese momento? ¿Se ha preparado? ¿Sabe más o menos lo que le espera? Ahora llega el momento de nacer propiamente. Y sales. Sales a la luz. Te tocan. ¿Quién te recibe? ¿Es una cara conocida? ¿Qué te inspira esa cara? Esa persona. ¿Qué sientes tú con ese primer contacto con un ser humano? Escucha. Siente. ¿Qué dicen los que te rodean apenas naces? Mira sus caras. ¿Te revelan algún sentimiento hacia ti? ¿Puedes ver la cara de tu mamá al verte por primera vez? ¿Qué dicen los que te rodean? ¿La cara de tu papá tal vez? ¿Hay algo que llama tu atención? ¿Hay algo que llama tu atención? ¿Cuál es el sentimiento que prima dentro de ti en ese momento de primer contacto con el mundo externo? ¿Qué pregunta? ¿Qué significa la mira? Y ahora simplemente siente que vas regresando a tu cuerpo actual ¿Cuál es este momento? respira profundo y recoge todas esas impresiones esas sensaciones internalizadas ya no tienes en tu conciencia del adulto mentalmente haz un breve resumen de lo que acabas de vivir y tómate tu tiempo tal vez puedas destacar algunos eventos algunos hechos importantes es posible que ahora comprendas el porqué de ciertos comportamientos tuyos o formas de verte a ti misma a ti mismo formas de ver la vida aspectos de tu personalidad de cómo te relacionas con los demás o tal vez encontraste alguna respuesta a ciertas inquietudes que tenías sobre ti mismo sobre tu relación con tu mamá con tu papá sigues sintiendo ahora respira profundo y siente tu cuerpo y siente tu cuerpo relajado sentado y haz conciencia de que estás en este salón recuerda cómo es dónde está la puerta dónde están las ventanas de qué color de qué color es la ropa que tienes puesta más o menos de quiénes están acá de qué día son de qué horas más o menos y haz tres respiraciones profundas y cuando sientas te vas como estirando te vas moviendo solamente no expresando y cuando te sientas listo puedes abrir los ojos y sin perder del todo este estado de interiorización coge el lápiz y escribe lo que percibiste lo que descubriste cualquier cosa todas las cositas de interiorización que